¡Llame a alguien! Si alguien le dio algo, alguien llame a alguien. Los anteojos de nuevo no. Qué pesadilla. Gracias a mis amigos de Mundo de Gafas, un beso grande. ¡Dale! ¿Cómo va? ¿Qué es eso? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Viernes en los 15 Mejores. Qué placer estar con ustedes. Hoy vamos a repasar lo mejor de la semana, como siempre. ¡Ah! Pará, mis ojos celestes, que con el sol no puedo ver tanto. Ay chicos, yo necesito estos anteojos. Te quedan lindos, te quedan lindos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están ustedes en casa? Viernes, que te quiero viernes. Llegamos al fin de semana. ¿Sabés por qué necesito estos anteojos? ¿Por qué? Porque tengo unas ojeras campeonas. Bueno, dale, te lo presto, te lo presto. Mirá lo que es esto, chicos. Bien. Es vivo y en directo, son cosas que suceden que nos pasa a todos. Mirá, esto es cansancio puro, miren esto. Espera, no. Sí. Si me lo decían no me he dado cuenta. No, no, manejo con un cansancio. ¿Voy ponés los anteojos, chiquita? Sí. Eh, me gusta tu lugar y cómo queda, eh. Bien, guarda. ¿Quieres un autónomo? ¿Llegaste la moto acá afuera? Estaba un globito. A ver, ¿sale? Y estamos complicados con el globito. Pero bueno, no importa. Yo me lo saqué, adivinad dónde lo dejé. En la mano. Ay, cómo te conozco. Sí, no voy a mostrar la mano, pero bueno. Lo que pasa es que estábamos haciendo contenido, porque hoy estamos, viste, muy imán, muy regajosos. Ya van a enterarse por qué. Pero, nada. Ay, ¿no me salen? No quiere salir. No quiere salir. Pará, porque lo acabo de mezclar con un gemelo. Ah, claro. Y se le va el formato de globo. Ah, ¿sabés qué? El otro día aprendí, hablando de esto de cosas con la boca, aprendí a silbar. Pará. ¡Eh! Aprendí a silbar con los ojos así. Había un chabón que hizo un tutorial, bueno, chiquita, que explicaba cómo. ¿Cómo es? Pero, pará, a ver si me sale. Pero no, explícalo antes de hacerlo. ¡Sí! ¿Se escuchó? A ver, está. ¡Eh! Eso no me salía, Ju. Lleva a todos los lugares así como haciendo... ¿Dónde lo hiciste? ¿Eh? ¿Por arriba de los deditos así? Sí. Por arriba de los deditos de abajo. Que disfrute y... ¿Eh? Cerrá la boquitán. Ahí. Y ahora la lengua va por arriba de esos deditos. Nunca imaginé todo esto. Y levantaros un poquito... Ay, ya me perdí. Tantas tanques. Bueno, ya no salió. La primera salió. Ya, ya. Bueno, va queriendo. Va a salir. En algún momento va a salir. Vamos a mostrarte ahora lo que... ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Sí, ¿qué pasó ayer? No, pero antes. ¿Qué pasó ayer? Pará, pará, pará. Está, está. Nos tenemos duplicado el chino. A ver, otra vez. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Las noticias, las novedades. Acá las tenemos. Pará, tráeme acá, mirá. Esto es vivo, eh. A ver qué tenemos. A María Becerra. Sí, señores. A la Joaquí. A Miranda. ¿Con cuál empezamos? ¿Quiero ir con Miranda? Yo quiero ir con... Dale, después voy con la Joaquí. Dale, ¿qué dice? Revela qué pasa siempre que lo beso. Esto es hasta vez de comusica.tv. Miren qué linda que es la versión celular, ¿no? La banda presenta su nuevo cine en colaboración con la mexicana Kenya Oz. Después del éxito de Hotel Miranda, que cerraron un 2023 increíble en el Estadio Ferro. Pudo estar presente, fue espectacular esa fiesta. Estuve yo también. Ah, de verdad, vos estuviste también. Y también estando en el Lollapalooza, Miranda presenta siempre que lo beso junto a la estrella mexicana Kenya Oz, que sale a la cancha con una canción fresca, bailable y super pop, que invita a todos los catos lovers a dedicarla a sus felinos amigos. ¡Me encantó! ¡Qué lindo! A ver si tenemos para ver un poquito acá el video, si se verá. Tiene shows pendientes Miranda, ¿no? Pero lo que le queda el resto del año lo comunicaban el otro día en la radio, lo escuchaba. En el Estadio Arena, el día 18, 20, 21 y 22 de junio. ¡Muy bien! Atentí. Ahí está. Los únicos días disponibles en los que hay todavía entradas es para el 18 y el 22. Perfecto. Bien popper, bien popper. Bueno, lo que escuchaba también en la radio de lo que espera para estos shows en el Estadio Arena es el outfit, ¿no? Que Juliana es la que se ocupa de toda la parte creativa, ¿no? De los recitales. Y dice que se vienen cosas increíbles, que el show va a ser completamente distinto a lo que vimos en el Estadio Ferro y también en el Lollapalooza. Y aparte estrenando seguramente este tema en vivo y tantos otros que se vendrán de aquí a julio. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien.